Un cordial saludo, en este vídeo aprenderemos cómo se ve una celdilla de Onodi en una tomografía de los senos paranasales. Comencemos con esta imagen en el plano coronal de una tomografía de senos paranasales en ventana para hueso en la cual estamos observando ambos senos esfenoidales, pero miren cómo identificamos unos septos óseos arriba de ambos senos esfenoidales y arriba de esos septos óseos estamos observando esta celdilla aérea que también la estamos señalando con el asterisco. En otras palabras estamos identificando una celdilla aérea por arriba de ambos senos esfenoidales y aquí con estas flechas blancas podemos observar cómo esa celdilla aérea que se encuentra arriba de ambos senos esfenoidales se encuentra en proximidad con el canal de ambos nervios ópticos. Ahora observemos esta reconstrucción en el plano saquital en la cual de nuevo observamos los senos esfenoidales el septo óseo y arriba de ese septo o mejor arriba del seno esfenoidal de nuevo observamos esa celdilla aérea que estamos señalando con el asterisco. Ahora nos encontramos ante un corte axial en el cual podemos identificar de nuevo esa celdilla aérea que ya vimos en los cortes sagitales o mejor en las reconstrucciones sagitales y coronales y lo que les quiero mostrar con esta imagen es que esta celdilla aérea es decir la celdilla de Onodi se encuentra en proximidad con los canales del nervio óptico los cuales podemos identificar mejor con estas flechas blancas. Aquí también estamos señalando esos canales del nervio óptico con estas flechas blancas. Este hallazgo que tengo señalado con estas flechas punteadas no son como tal o no es un hallazgo como tal propio de las celdillas de Onodi pero se los quiero mostrar y se trata de otra variante anatómica consistente en una neumatización de las clinoides anteriores en forma bilateral. Les quiero mostrar un segundo paciente para que nos quede suficientemente claro los hallazgos de una celdilla de Onodi. Estamos observando una reconstrucción coronal de una tomografía simple de senos paranasales en ventana para hueso en la cual podemos identificar el seno esfenoidal izquierdo completamente normal pero miren que el seno esfenoidal derecho tiene un septo óseo superiormente y arriba de ese septo y arriba del seno esfenoidal derecho tal como lo está señalando la flecha blanca estamos observando una celdilla aérea. En esta reconstrucción sagital que se encuentra a la altura del seno esfenoidal derecho que es donde se está observando la celdilla de Onodi nuevamente observamos el seno esfenoidal y miren que arriba del seno esfenoidal tal como lo señala la flecha blanca encontramos esa celdilla aérea. Ya para terminar con este segundo paciente quiero mostrarles el corte axial de la tomografía en el cual estamos observando el seno esfenoidal izquierdo completamente normal pero miren que en el lado derecho estamos observando esta celdilla aérea que podríamos confundir con el seno esfenoidal miren que si no observamos previamente las imágenes coronales o las imágenes sagitales esta celdilla aérea que es la celdilla de Onodi podría confundirse con un seno esfenoidal normal y miren que tal como lo mostramos con el paciente anterior existe una íntima relación entre esa celdilla de Onodi en el lado derecho la cual estoy señalando con la flecha blanca y el canal del nervio óptico y así mis queridos amigos es que se observa en una tomografía de los senos paranasales las celdillas de Onodi que es una variante anatómica. Para terminar expliquemos de una manera muy breve que son las celdillas de Onodi pero antes quiero invitarlos a que vean un vídeo muy interesante que tengo en el canal acerca de la vía de drenaje de los senos esfenoidales y de las celdillas etmoidales posteriores en los comentarios del vídeo les dejo el enlace de este interesante vídeo la celdilla de Onodi también se conoce como celdilla esfenoetmoidal es una variante anatómica consistente en una celdilla aérea etmoidal posterior que se extiende por encima del seno esfenoidal y de esta manera queda en proximidad con el canal del nervio óptico y el canal carotidio debe tenerse en cuenta principalmente en pacientes a quienes se les va a practicar una etmoidectomía posterior o una cirugía transesfenoidal de hipófisis ya que el cirujano podría confundir la celdilla de Onodi con el seno esfenoidal y por lo tanto lesionar el nervio óptico o la carótida muy bien amigos espero que hayan aprendido acerca de cómo se ve una celdilla de Onodi en una tomografía de ceros paranasales muchas gracias por su atención y nos vemos en otros vídeos gracias